En la jornada de ayer y en la jornada de hoy que inicia estamos viviendo un momento muy especial para nuestra frontera no solamente para la frontera Rivera-Santana sino para toda la frontera Uruguay-Brasil Habida cuenta que en el día de ayer tuvimos una larga y frutífera jornada del Comité Binacional de Intendentes y Prefeitos que contó con la presencia de autoridades nacionales vinculados a temas que son de alta relevancia para la frontera como lo es el tema de infraestructura y desarrollo donde nos acompañaron el secretario del Estado de Río Grande del Sur de Infraestructura, el doctor Pedro Westphalen donde nos acompañó el subsecretario del Ministerio de Transportes y Obras Públicas de nuestro país, Jorge Setelich quienes dieron cuenta de el proyecto que tienen el gobierno del Estado y que tiene nuestro gobierno nacional referente a las inversiones en materia de infraestructura y donde además tuvimos los gobiernos locales la oportunidad de plantear y de proponer temas que entendemos son de alta relevancia para la agenda de frontera tuvimos la oportunidad de tener la presencia de las cancillerías de los dos gobiernos donde allí compartieron la agenda macro que se viene llevando adelante entre los países y en el marco de esa agenda macro como suele suceder desde la mirada de los gobiernos locales la necesidad de atender los temas cotidianos los problemas de los pueblos los problemas de las comunidades que vivimos en zona de frontera donde también se generó un planteamiento concreto una propuesta concreta que lo recogió un documento que nosotros desde el Congreso Nacional de Intendentes con la Confederación Nacional de Municipios estaremos dando trámite para generar un ámbito a nivel local para atender temas puntuales y generar soluciones objetivas para cada uno de los problemas que se plantean allí que se han observado